Sigo esperando que suene tu llamada ¿Cuándo es que vas a volver? Yo sé que me piensas como yo te pienso a ti Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Hoy te camino, te inmenso y vas a vivir, no te voy a resistir Te viste tu pienso, te lo ponte pa' mí Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Hoy te camino, dime si vas a vivir, no te voy a resistir Solo dime qué es lo que tú quieres Si es lo que te gusta, ¿quién lo tienes? Un minuto más, no creo que espere Pa' que mi cama hasta mañana se quede Siento pa' con la noche, calentándonos con el rosé Guéquil a la roca con las 512 Pa' que mi nombre salga de tu pose Sin ropa, toda la noche Nadie como yo tu luna lo conoce El luna se activó pa' que encima ocurre el bote Yo no lo voy a bajar hasta que te destroce Yo sé que me piensas como yo te pienso a ti Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Hoy te camino, dime si vas a vivir Baby, ¿qué tú piensas? Dale cuanto pa' mí Con esta bellaquera, ¿quién puede dormir? Hoy te camino, dime si vas a vivir, no te vas a resistir Si quieres venir que el nene llega, ella no lo lleva Enrola los planes mientras lo hablo por la oreja No pueden saberlo, por eso brinqué la reja Nos vamos a querer toda la vida si no te van Ponte pa' mí, tú y yo en la torre en París Ella rompe los parís y nos da con salir Tú eres reina del castillo, lo mandé a construir Hasta la fecha ninguna la ha podido sustituir Ella me piensa, yo sé desde el momento en que se fue Nos parquemos y se lo hice en el asiento del chupo Yo la perdí por el tiempo casi eterno La fe, dime qué tienes, pues si yo quiero darte placer Yo sé que tú me piensas como yo te pienso a ti Con esta bella tierra que te voy a dormir Y yo camino, dime si vas a vivir, no te vas a resistir Baby, que tú piensas como yo te puse pa' mí Con esta bella tierra que te voy a dormir Y yo camino, dime si vas a vivir, no te vas a resistir Franco, Remi